El gobernador Rutilio Escandón Cadenas envió un mensaje a todos los chiapanecos a unas cuantas horas de que termine, que concluya este año del 2021 y empiece el 2022. El gobernador habló en reforma en donde se encontraba de gira de trabajo y desde donde efectuó su mesa de seguridad como lo hace todos los días en acompañamiento de todos sus funcionarios de seguridad. Esto fue lo que dijo. Querido pueblo de Chiapas, desde aquí, desde el municipio de Reforma Chiapas, enviamos un mensaje cariñoso, afectuoso. Dentro de pocas horas iniciará un nuevo año, el 2022, y deseamos de todo corazón por Chiapas, que reine la alegría, la felicidad, el éxito, que estemos muy sumados, muy juntos, que nos tratemos como lo que somos, como verdaderos hermanos, y que eso nos mantenga con prosperidad y que podamos caminar en paz con todas y con todos. Muchas gracias al pueblo de Chiapas y desde aquí, desde este importante municipio, unidos todos, presidentas y presidentes municipales del norte de Chiapas, te deseamos feliz año nuevo. Un abrazo con mucho afecto. Con la información de la crónica chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses. Pásenla bien y feliz año 2022.